¡No, no, no, no está bueno! ¡Mai Neto! ¡Ven! ¡Ságanle! ¡Ságanle! ¡Mi amor, soy seca! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Báilame, vaya! ¡Báilame, vaya! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Báilame, vaya! ¡Báilame, vaya! ¡Báilame! ¡Ése es en negatidad! ¡Ése es en negatidad! ¡Báilame! ¡Báilame, tírate! ¡Un, dos, tres! ¡Te hay la coada! ¡Ya! ¡Báilame, tírate! ¡Báilame!